¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les queremos presentar este dispositivo el cual tiene el modelo DPTS 1.0 de Eurostore, el cual la herramienta fundamental de este producto son varias. Una es poder obtener parámetros de los subwoofer, coaxiales, medios rangos tweeter, etc. Dos, también podemos agregar un osciloscopio en el cual puede ir junto con el dispositivo o por separado como lo estamos viendo en este momento. También podemos hacer mediciones eléctricas mediciones acústicas, la cual incluye un micrófono de RTA y así tienen una herramienta la cual les va a servir para poder ver lo que está pasando, tanto acústico y eléctricamente ¿Qué incluye el producto? Bueno, un dispositivo en el cual si ustedes lo quieren el más completo, les cuesta cuatro mil novecientos pesos más el envío que incluye la tarjeta de audio, dispositivo y las cuatro funciones que son parámetros, sacar parámetros, medición eléctrica, medición acústica y el osciloscopio que les puede llegar a medir hasta 140 volts sin ningún problema. Ahora vamos a hacerle una prueba rápida para que ustedes vean cómo funciona el dispositivo vamos a obtener rápidamente la respuesta de un parlante ahí está, sale, vamos a pararlo, listo ya aquí con esto ya tenemos parte de poder sacar los parámetros en este caso de este medio rango de 10 pulgadas lo cual como ustedes observan lo hicimos en menos de un minuto y de forma correcta y adecuada ahora vamos a hacer una prueba con los osciloscopio lo cual les va a servir la misma tarjeta de audio que vamos a cambiar nada más y aquí ya tenemos la señal lista y vamos a abrir otro programa para que ustedes observen cómo funciona nuestra versión de osciloscopio para ver que no tengamos la distorsión en nuestros equipos listo, aquí está encendemos vamos a darle play y vamos a subir el volumen por aquí perfecto y listo, aquí está como ustedes pueden observar ya estamos viendo la onda senoidal en el osciloscopio y vamos a dar a llegar al punto de distorsión donde se llega a cuadrar la señal vamos a bajar un poquito el zoom y ahí está ahí podemos observar que ya llegamos al punto de distorsión regresamos y listo entonces como pueden observar es bastante fácil de usar también podemos hacer mediciones eléctricas mediciones acústicas para ver un crossover un DSP un ecualizador lo que ustedes deseen y obviamente todo lo tienen en este equipo en el cual tenemos disponible en Eurostore también podemos agregar una laptop mini laptop como esta perdón la cual tiene un costo de $1,350 ya incluye todos los programas y además también el curso para que sepan usarlo y instalar los programas es totalmente gratuito en la compra de sus productos entonces pues bueno aquí tenemos esta gran herramienta a su alcance en Eurostore y a su alcance en Eurostore